Hola, yo soy Carolina Araujo y nuevamente les doy la bienvenida al espacio informativo de la Federación Nacional de Departamentos, FND Noticias. Comenzamos. Gracias a la gestión de la FND ante la Defensoría del Pueblo, se presentó una carta a la Corte Constitucional para desistir de la demanda a tres artículos que había interpuesto del Plan Nacional de Desarrollo. La solicitud para desestimar la demanda se dio luego de que el director ejecutivo de la FND, la gobernadora de Córdoba y representantes de Bolívar y Atlántico sostuvieran una reunión en la Defensoría del Pueblo para elevar su voz de preocupación por la demanda a los artículos del Plan Nacional de Desarrollo que buscan el salvamento de Electricaribe. Bueno, en primer lugar quiero aplaudir la decisión del señor Defensor del Pueblo y que haya atendido el llamado y el clamor que le hicimos de manera respetuosa. En segundo lugar, quiero agradecer a la gestión adelantada por parte de los gobernadores del Caribe colombiano, de la bancada de congresistas y por supuesto a la Federación Nacional de Departamentos. Asimismo, quiero agradecer al gobierno del presidente Duque por su compromiso denodado en la búsqueda de una solución definitiva a esta problemática. A propósito de esta gestión y la solicitud de desestimación de la demanda, el presidente Iván Duque se pronunció en Barranquilla sobre la solución definitiva para el problema de energía que enfrentan miles de hogares en la costa caribe. En este gobierno, querido alcalde, queremos que la ciudad, que el departamento y que toda la costa caribe tenga un cambio fundamental en el servicio de energía. Nosotros decidimos como nación asumir el pasivo pensional para darle viabilidad financiera al proceso de un nuevo operador. Se ha hecho un llamado a las empresas interesadas en esa licitación. Ya hay seis empresas que han manifestado su interés. ¿Y qué esperamos nosotros? Que este año culmine ese proceso para que el año 2020 empiece con una solución estructural a ese problema de Electricaribe. La FND suscribió dos importantes convenios para favorecer a las regiones. Uno con Asomóvil para desplegar y desarrollar infraestructuras de telecomunicaciones en las regiones para asegurar el acceso de las comunidades a una conectividad eficaz y de calidad. El otro con la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP. Se trata de un convenio de colaboración para el desarrollo de actividades de contexto tecnológico, cultural y educativo. La suscripción del convenio fue aprovechada para que el director ejecutivo de la FND, Carlos Camargo, y el rector de la ESAP, Pedro Medellín, socializaran las temáticas para las capacitaciones a los nuevos mandatarios regionales y se llevarán a cabo del 25 al 27 de noviembre en el Ágora de Corferias. La caravana Todos contra el Contrabando, impulsada por la FND, llegó a Santander. Cerca de 1.500 habitantes de Bucaramanga participaron en cuatro días de las campañas de sensibilización y pedagogía sobre la comercialización ilegal de cigarrillos. Este programa busca sensibilizar y dar una pedagogía sobre la legalidad y todos contra el contrabando y sobre todo que quienes consumen y venden productos de contrabando están atentando contra la salud. En realidad quedé sorprendido al ver la forma en que se ilegaliza un producto, cómo daña, cómo afecta a un país, a un departamento, a una ciudad. Gobernadores de departamentos productores de hidrocarburos como Huila, Santander y La Guajira se reunieron con el presidente y algunos ejecutivos de Ecopetrol para reafirmar su compromiso de trabajar por las regiones y llevar soluciones que acorten las brechas del desarrollo a través de los proyectos de la empresa de petróleo de los colombianos. Hoy estamos reunidos con los principales departamentos productores del país, donde tenemos una presencia histórica, donde llevamos muchísimos años trabajando y precisamente en este espacio de relacionamiento para entender desde Ecopetrol la realidad de esos departamentos, tener un diálogo absolutamente abierto y directo, mirar cómo han avanzado muchas de las cosas que ya estamos trabajando desde hace varios años, pero también pensar qué viene hacia adelante. Bueno, nosotros hoy tenemos que decir que en el caso de Santander hemos tenido un acercamiento importante y este hermanamiento con Ecopetrol, si lo permite la palabra, nos ha permitido tener proyectos como que hoy se está construyendo todo el tema de la planta de tratamiento para Barranca Bermeja, para poder descontaminar precisamente nuestras ciénagas. En el caso hoy, en boga de la meteorología, de toda la problemática del cambio climático, de cómo adelantarnos a cualquier catástrofe, llámese sísmica, ambiental, a cualquier incendio, hoy tenemos con Ecopetrol, por ejemplo, la antena que permite ese radar meteorológico en Barranca Bermeja. Ecopetrol se entiende como un aliado estratégico de las regiones para su desarrollo integral y los aliados más importantes de las regiones son los gobernadores y con ellos hemos venido trabajando en una agenda de sostenibilidad, de inversión social, de entendimiento del territorio que nos ha permitido impulsar proyectos en estos últimos años de mucho impacto para los territorios. Hemos querido hacer un balance de lo que ha sido. La unión sí hace la fuerza y la articulación, el trabajo que hemos venido haciendo desde la Federación de Departamentos, la organización de las gobernaciones productoras, en donde desde el día cero iniciamos un proceso de planeación para la inversión con recursos propios de Ecopetrol, pero recursos que también se han venido fortaleciendo con la gestión territorial, tanto en los departamentos como en los municipios. Para nosotros, en el caso del Huila, el balance es muy positivo, son cerca de 35 mil millones de pesos que hemos logrado tener en una bolsa común para proyectos productivos, proyectos ambientales, proyectos de infraestructura, para proyectos de desarrollo y bienestar para nuestras comunidades. Las oficinas de la FND recibieron la visita del viceministro de la creatividad, Felipe Buitrago, y allí junto a los secretarios de Cultura de las gobernaciones compartieron sus experiencias en torno a la economía naranja. Temas como la potencialización de las industrias creativas y la solicitud de apoyo por parte de las regiones dieron cierre a la charla, que además dio cuenta de cómo los gobernadores han articulado sus políticas de enfoque naranja. Hasta aquí esta emisión de FND Noticias. Los invito a mantenerse informados sobre la labor de la Federación Nacional de Departamentos en las regiones. A través de nuestras redes sociales, en Twitter e Instagram somos arroba FND Call, en Facebook Federación Nacional de Departamentos y en YouTube FND Colombia Oficial. No olviden suscribirse y activar las notificaciones para que nos acompañen en unas próximas entregas de FND Noticias. Yo soy Karen Lara Ujo y nos vemos en una próxima edición.